Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, diario de una emprendedora. Feliz inicio de mes de octubre. Me da risa porque hoy le mandé un mensaje a mi brujis favorita, a una de mis mejores amigas, que es Verónica Miranda. Vero, te amo muchísimo, te quiero muchísimo. Feliz día, feliz inicio de mes de las brujis. Esto es algo que tenemos como un chiste interno porque nosotros somos bastante... Bueno, ella es más que yo, de hecho, brujildas, ¿no? Que esto de brujildas es como cuando haces rituales, haces cosas y demás para sentirte bien contigo misma. Primero, para sentirnos bien con nosotras mismas. Segundo, para de alguna manera atraer abundancia, armonía y cosas que nosotros queramos en nuestra vida, ¿no? Entonces, solo es súper, súper bonito poder compartir este tipo de cosas, de experiencias, de actividades, de rutinas y demás con alguien más y no te vea como alguien loca. Así que, si tú también eres una de las personas que hace rutinas, tiene un journal, quema una carta, aprende una vela, etcétera y demás, pues, bienvenido al club, bienvenido al team de las brujitas de alguna manera, ¿no? Este, nada. El día de hoy, en el episodio de hoy, quiero hablar un poco sobre... Y, de hecho, ayer, hoy es primero de octubre, ayer tenía un episodio preparado que no es que no lo voy a subir, obviamente lo voy a subir porque es un episodio de marketing full, full focus, pero hoy quiero... Yo dije, bueno, ok, ayer lo había editado, lo había dejado listo y todo, pero de alguna manera como que no sé, no sentí que era el podcast para el día de ayer porque estaba esperando ciertas cosas que de alguna manera sucedieron y eso es justamente lo que quiero hablar el día de hoy, en este momento. Me gusta mucho... Bueno, por cierto, hay una mejora notable en la calidad... Esto, obviamente, lo tengo que decir. Hay una mejora notable en la calidad de los videos. Obviamente, estoy grabando con mi Osmo Podcast. Me emociona mucho. Es una cámara que no sabía que se podía usar como webcam y un día, como se me dañó la mía, que de verdad se las recomiendo mucho, se dañó por mi negligencia, honestamente. Es la Logit HP. Es súper buena, es una webcam muy, muy buena para temas de videollamadas, etc. Y demás, es excelente. Incluso yo grababa mi podcast y he grabado muchos videos con esta, pero al final no. No, no se me dañó por estarla moviendo tanto y demás porque sí hay que como que dejarla fija en algún lugar y el cable a veces funciona y a veces no, pero bueno. Entonces, he grabado con el celular. Grabado con el celular, con este... Yo tengo la familia iPhone, entonces puedes grabar con la cámara de atrás y se ven bien, pero yo dije, ay, si yo necesito el celular también, si quiero grabar el celular también, etc. Entonces, probé y al final se puede y literalmente solo con un cable. De verdad, es una excelente, excelente inversión para blogs, para tu día a día, para videos de tu contenido en redes sociales, etc. y demás, o para videos de tus cursos, etc. y demás. Realmente es una cámara que recomiendo bastante. Es súper fácil de llevar, es súper dura. O sea, a pesar de que sí hay como la camarita que es como da la vuelta y demás, da la vuelta y demás, se siente un poco inestable de alguna manera, pero es súper buena. Entonces, sí, honestamente, la recomiendo. Si no saben de cuál hablo, es esta que está... Ay, no la pueden ver. Ahí la van a poder ver. Ahí la pueden ver. Así estoy grabando en este momento, ¿vale? Bien, entonces, nada. Quería decirles, o quería hablarles en este inicio de mes justamente de la revisión de las cosas que tú te propones y las cosas que vas logrando. Bueno, yo el día jueves 26 de septiembre hice un reto, un reto que se llama el reto de ser un productor Vibes One Day, es decir, que en un solo día les explicaba los tres pilares o los tres pasos para lograr tener un negocio exitoso, un negocio digital que te permitiera vivir 100% de lo que vamos a hacer, etc. y demás. Y en esta parte de esta clase cuento una historia, porque las historias creo que inspiran mucho y quiero retomar rápidamente esta historia para compartirla con ustedes con respecto a algo. Yo en el 2012 tuve mi primer contacto con el mundo del marketing digital, con el mundo del emprendimiento de alguna manera, porque yo amaba ser... O sea, yo amaba a los youtubers. Yo amaba todo lo que involucraba ser YouTube, los videos de cuando se pintaban el cabello, cuando se maquillaban, etc. De hecho, empecé a ver a Yuya, empecé a ver a un montón de gente que hoy por hoy es súper crack y muy famosa porque se mantuvieron constantes en el tiempo, más allá de la calidad o del video o lo que sea. Literalmente se mantuvieron constantes. Creo que eso realmente es lo que hace la diferencia, ¿no? Pero el hecho es que a mí me encantaba. Yo decía, yo quiero ser YouTuber. Empecé pintándome el cabello, empecé maquillándome, etc. Ese emprendimiento, de hecho, fue en el 2011. No, eso no lo logré. Ni siquiera publiqué mi primer video sobre eso. Pero en el 2012 subo mi primer, creo, junto con una amiga, nuestro primer emprendimiento que se llamaba Pulino Tips. Pulino Tips era un canal, un blog, enfocado a publicidad, noticias y tips del momento. Era como informar a las personas sobre qué era el mundo de la publicidad, qué era lo que estaba en tendencia, etc. Y de cómo nosotros podíamos utilizar la publicidad pues para poder, más allá de generar ingresos, porque ni siquiera hablaba de generar ingresos en ese momento, sino para poder realmente nosotros poder persuadir a alguien, poder convencer a alguien de una idea, de algo que nosotros tuviésemos en la mente en ese momento. Entonces eso se volvió muy diversión en algún momento. De hecho, yo comienzo con el Blogspot en su momento. Blogspot. No sé si alguien lo conoce, pero Blogspot era un blog donde tú ganabas por publicidad que se publicaba en ese blog, ¿no? Ganabas dinero por eso. Llegamos a hacer como 10 dólares. En ese momento yo escribía artículos todas las semanas. No, todos los días yo subía un artículo nuevo y luego comencé a crear las redes sociales. Y hice un Twitter, hice Facebook, cuando Facebook no era fanpage, sino Facebook como tal, una cuenta personal de Facebook. Y ya, esas eran las únicas dos redes sociales que existían y el Blogspot. Y aparte me creé el canal de YouTube que se llamaba Pulling Out Tips y ahí pueden ver el primer video y demás que fue en el 2012. Comenzamos a hablar de qué era la publicidad, de las 4P del marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo lo hacía con una amiga. ¿Qué pasa? Ese emprendimiento llegó a su fin porque mi amiga de alguna manera no pudo seguir. Yo también me desanimé. Estábamos con temas de la universidad. En ese momento yo estaba en la universidad, etcétera. Y al final como que se abandonó el proyecto, se dejó ahí de lado y al final dijimos, bueno, nada, lo retomaremos más adelante, cosa que nunca sucedió. Pero bueno, es parte también de entender que no era nuestro momento. Pasan 4 años y después de 4 años yo decido lanzarme como marca personal. Creo mi Instagram, creo mi página web con Wix, creo, compro mi dominio angiavila.xyz, es decir, no me lo compro, lo utilicé gratis como por un año. Comencé a postularme como freelance en portales de redes sociales, de redes sociales, no, en portales, donde buscaban a las personas para hacer diseño gráfico, etcétera y demás. Y conozco el mundo del community manager. Y me enamoro de eso. Comencé como asistente, no, comienzo como community manager de una empresa, de una empresa, una agencia de publicidad. Diego se llama el chico, no sé si hoy por hoy, no sé qué de la vida de él, pero no sabe ni siquiera lo importante que él fue en mi vida. Pero bueno, Diego me contrata para llevar dos cuentas. Un restaurante en Madrid que se llamaba Galicia en Madrid. No me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, pero bueno, era Galicia en Madrid, el eslogan. Y yo hacía las publicaciones, etcétera, me mandaba fotos, videos y demás y yo subía todos los días, todos los días subía un post. Y eran 30 posts diarios, tanto para 30 posts diarios. Eran 30 posts al mes, uno diario para Instagram, Twitter, etcétera. Y comencé a ganar mis primeros dólares, ¿no? Porque a cuenta yo cobraba 50 dólares, llegué a manejar con él tres cuentas, es decir, hacía 150 dólares y consigo mi segundo cliente. Mi segundo cliente fue una marca personal que me contrató como asistente personal. Esta persona vivía de formaciones, de eventos presenciales y demás, y ahí conozco el mundo de los infoproductos. Y aprendí muchísimo con ella. O sea, es una persona que me sacó mucho de mi zona de confort en muchas cosas, porque yo hacía presentaciones, aprendí diseño de funnel, aprendí a hacer webinars, aprendí a hacer demasiadas cosas gracias a esta persona, más allá de que fuese mi cliente, realmente fundamentora para mí. Y admiro muchísimo todo lo que hizo y todo lo que ha logrado. Y nada, gracias a ella, pues también aprendí a... Me formé porque ella compraba formaciones que me les pasaba a mí también y me seguía formando, formando, formando. Luego consigo otros clientes y demás. Y me enamoré del mundo del marketing, me enamoré del mundo digital, pero obviamente pasaron cosas. ¿Cómo qué cosas? Pues algún cliente no me pagaba, yo cobraba igual 50 dólares al mes. A ella le cobraba, creo que si mal no recuerdo, 50 dólares. Cuando yo emigro, yo le digo que si me puedo aumentar, me aumenta a 100 dólares. Y ya ganaba, bueno, 250 dólares, ¿no? Que bastante, no, no era bastante. Y de paso no los podía cobrar. Duré tres meses sin cobrarse dinero porque con temas de la moneda, etcétera, y demás, no podía sacarlo en Colombia. El hecho es que poco a poco fui trabajando, fui aprendiendo más. Después comencé a enamorarme del mundo del diseño web. En el diseño web comencé a ganar un poco más de dinero porque ya no cobraba 250 dólares, perdón, 50 dólares por una gestión, sino que cobraba 150 dólares por el diseño de una web, por ejemplo. Y esa web yo la hacía en una semana. Bueno, antes me demoraba casi tres semanas, después dos semanas, y después ya yo podía hacer páginas webs en una semana. Era súper rápido para mí. Llegó un punto en el cual yo seguía, seguía trabajando, y fue mi mes como, uf, donde volé en ingresos de alguna manera porque ya yo cobraba un poquito más por las páginas. Y llegué a manejar, llegué a hacer ocho páginas cobrando, no me acuerdo cuánto, pero sé que ese mes generé como 2,500 dólares, y era como, guau, qué placeros. Para mí era demasiado dinero. Obviamente, gracias a Dios, lo doy gracias a Dios por haber ganado ese dinero porque eso me permitió despedir a muchos de mis clientes. De alguna manera, o sea, decir a las partes, a los clientes que manejaba de redes sociales, decirles que no, que no quería seguir trabajando con ellos porque muchos se volvieron aficiantes de alguna manera, o sea, se creían mis jefes en lugar de mis clientes, y era como que, no, tú tienes que hacer esto y trabajar el domingo porque yo te pago, etc. Y realmente se volvió agobiante, ¿no? ¿Qué pasa? Con el pasar del tiempo, comienzo a creer, bueno, en todo ese proceso, sale mi curso de Community Manager, lo hice junto con una amiga, Beatriz Carrillo, a quien también quiero muchísimo, y es una gran, gran amiga que empezó en este mundo a la par conmigo y realmente me encanta poderla tener de amiga y más, la amo muchísimo también. Y nada, con ella lanzamos el primer curso, tuvimos nuestras primeras ventas, hicimos nuestro, claro, en todo el tiempo, no así de una, en todo el tiempo que estuvimos vendiendo el programa, el curso, en 15 dólares, creo que lo vendíamos, hicimos como 1.500 dólares, entonces sí, vendimos bastante. en total, obviamente la mitad para ella, la mitad para mí, y nada, comenzamos como a desarrollar esto, después yo lanzo una agenda de Community Manager, como que comencé a tener estas primeras proveeditas, el pastel de lo que era el curso digital, pero siempre me mantuve en mi zona de confort, ¿cuál era mi zona de confort? Literalmente, el servicio, o sea, el servicio era como mi 15 y último, de alguna manera, es más, ni siquiera mi 15 y último, era mi último, y cobraba bien, entre comillas, para mí era bien, o sea, llegué a ganar 600 dólares, 700 dólares al mes, pero algunos clientes no me pagaban, entonces se volvió agobiante unos meses y demás, se volvió frustrante, yo todo el tiempo tenía que trabajar, no tenía vida en absoluto, y algo que comencé amando muchísimo, realmente me terminó agotando, cuando ya comienzo a como que despedir a mis clientes y demás, me encuentro con Javi, que obviamente ustedes la conocen, Javi me propone crear un curso entre los dos, y yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a darle, yo sé toda la parte orgánica, sé toda la parte de redes sociales, de cursos y demás, y tú sabes toda la parte de publicidad digital, vamos a llamarlo, vamos a crear un programa donde enseñemos eso, entonces ahí nace, potencia y convierte, nuestro primer programa, en ese momento se estilaba, o lo que se estilaba, lo que estaba de moda, de alguna manera, era vender el programa en 500 dólares, a través de un lanzamiento, un webinar en vivo, o un webinar grabado, automatizado, ¿vale? Hicimos todo, averiguamos todo, estudiamos todo lo que teníamos que estudiar, etcétera y demás, y bueno, nada, fail, 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 fracaso, fracaso, bueno, aprendizaje, 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 no generamos ni nada, al final, nosotros éramos nuestro primer antitestimonio, de alguna manera, porque no vivíamos de los cursos y queremos enseñar, hacer cursos, pero sí vivíamos de ayudar a nuestros clientes a vender esos cursos, era lo más chistoso, decíamos, pero ¿por qué no funciona para nosotros? Al final, descubrimos una metodología, o bueno, descubrimos una forma, no la metodología, que nosotros decíamos, ok, podemos vender nosotros por nuestra cuenta, un programa más económico y demás, el hecho es, para hacerles la historia más breve, de alguna manera, es que ahí nace lo que hoy por hoy seguimos trabajando para nosotros, que es que, es crear un curso que te permita llegar a muchas personas, pero que te permita hacerlo de forma eficiente para que las personas confíen en ti, sin tener necesidad de invertir cientos de dólares, sino unos, no sé, como, no sé, algo simbólico para poder entrar dentro de tu ecosistema y que a su vez, tú también puedas ganar confianza, porque yo siento que lo más retante, desde mi punto de vista, cuando uno está comenzando, es que no sabemos, déjame tomar agua, siento yo que es lo más retante, es que no sabemos, no confiamos en nosotros, y más después de venir de caída tras caída, de que no habías vendido, de que no te estaba yendo bien y demás, no confías en ti, bueno, por lo menos eso es lo que me pasaba a mí, si ustedes tienen, y bueno, yo que era súper tímida y tenía la autoestima por el piso y demás, o sea, realmente me costó, entonces era como, súper pesado en ese momento, y yo decía, miércoles, o sea, nadie me compra, o sea, que tengo de malo yo, y comenzaba a juzgarme yo misma, y comenzaba a decir, ¿qué me está pasando? ¿por qué alguien no nos compra? Nosotros sí tenemos el conocimiento, ya tenemos la experiencia, realmente sabemos hacer lo que estamos haciendo y demás, obviamente yo en ese momento no veía muchas cosas que hoy por hoy ya veo gracias a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo decidí lanzar un curso de cómo vender un curso, de cómo crear un curso, por ejemplo, y cómo crear un negocio de tu conocimiento, en lugar de lanzar un curso de Community Manager y seguir por la línea que me había funcionado en su momento, entonces ahí es como, ok, yendo atrás, si hubiese lanzado esto, sé que hubiese sido más, hubiese, ¿no? Hubiese sido mejor y hubiese generado ingresos más rápido, me fui por el camino más largo, de alguna manera, cuando tenía el corto ahí frente a mis ojos, pero es algo que tú no ves hasta que tienes la experiencia o hasta que un mentor te dice, ¿vale? Porque a veces nosotros vamos como con contracorriente, o hacia dónde está el mercado, pero realmente yendo en contra de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto se vuelve súper bonito cuando tú con la experiencia comienzas a literalmente ganar la experiencia, comienzas a entender muchas más cosas y comienzas a ver muchas cosas que antes no veías desde muchas perspectivas distintas, porque ya has pasado por muchas cosas y porque los mentores también te lo dijeron. Nosotros invertimos en mentores, obviamente nosotros invertimos en personas que nos ayudaron, José Villa es uno de nuestros grandes mentores que queremos muchísimo, es una persona increíble, un ser humano increíble que nos ayudó y poder entrar en su círculo y poder hacer que él sepa quiénes somos nosotros de una buena manera, realmente se vuelve súper bonito y más porque él tiene una frase que dice, no es a quién conozcas, sino quién te conoce a ti y saber que él nos conoce a nosotros y que otras personas nos conocen a nosotros es súper bonito porque ahí tú sabes que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, al final, esta metodología que nosotros creamos obviamente se va transformando en el tiempo, nosotros todavía seguimos trabajando en la metodología, Javi y yo hicimos como una separación de negocios y quiero como albergar un poco de eso porque también es parte de lo que se vive en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros seguimos trabajando en nuestra misma metodología, pero había algo que para mí no encajaba, que era algo que siempre me hizo sentir como muy impostora de mí misma y era que a mí me gusta crear muchísimo, a mí me encanta crear, yo soy una persona súper creativa, soy una persona súper, a veces desenfocada de alguna manera, no estoy diciendo que esto sea bueno, al contrario, es totalmente malo, pero las personas que nos cuesta enfocarnos es muy difícil trabajar con este enfoque, con este pensamiento de tienes que enfocarte, enfócate en una sola cosa, enfócate, no hagas más nada, habla de un solo tema, o sea, se vuelve súper frustrante para tu propia identidad, entonces, quiero profundizar en esto porque esto es algo que me costó muchísimo aceptar, ¿a qué me refiero con esto? O sea, yo tenía, pues tenía que, en el sentido de que era lo que es el paso a paso para nosotros poder vender más, etcétera, más, hablar de un solo tema, cerrar mis ideas, o sea, no poder crear ningún otro producto adicional, no poder trabajar la parte creativa como yo quería trabajarla, yo de hecho decía, no, vamos a desarrollar un departamento de innovación y yo me quedo ahí en innovación y yo hago todos los productos habidos y por haber y me meto tal, pero obviamente de una manera era también como desenfocarme en algo que sé que no me iba a traer ingresos de inmediato porque al final cuando tú pruebas tantos productos a la vez, pues no te da, obviamente hoy por hoy tengo más madurez al respecto en el sentido de que no se trata de que no puedas ser creativo no se trata de que no puedas hacer otras cosas que te gusten sino se trata también de terminar lo que haces, terminar, perdón, lo que empiezas, entonces cuando tú comienzas a entender esto ya comienzas a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces entendiendo esto que yo era un poco diferente en este punto que era como no sé una persona muy distinta a alguien tan racional de alguna manera empecé a sentirme mal conmigo misma empecé a sentirme un poco frustrada conmigo misma empecé a sentirme despersonificada de alguna manera en muchas oportunidades y comencé como a a competir ¿vale? competir con nadie o sea no tenía que competir con absolutamente nadie pero yo quería competir de una u otra manera ¿no? Entonces al ver esto que me estaba sucediendo me estaba agobiando me estaba agobiando me sentía no yo me sentía mal me sentía triste todo el tiempo y no quería aceptarlo o sea sentía que algo no estaba bien no conectaba con los programas que hacía no conectaba con las cosas que hacía y comencé a alejarme de todo y comencé a tener menos ventas de alguna manera o más ventas dependiendo de pero yo conmigo yo con yo no me sentía bien no me sentía bien conmigo ni con las cosas que estaba haciendo porque sentía que estaba dejando una parte de mí muy importante sentía que estaba dejando de lado esa niña creativa esa persona creativa esa persona que realmente le gusta soñar y le gusta soñar en alto en ese punto decidí por completo dejarle el programa Hot Sailing a Javi decidí por completo empezar desde cero de alguna manera porque era algo que necesitaba para mí para mi salud mental definitivamente y creo que fue la más difícil decisión pero la mejor decisión que tuve cuando solté fue como wow que bien me siento no tengo ni idea de qué carrizo voy a hacer pero me siento bien me siento tranquila me siento nerviosa pero me siento bien me siento bien con esto y además que también cuando trabajas con tu pareja se vuelve bastante pesado como el ambiente porque es como dos personas siendo líderes y compitiendo entre ellos entonces también era sano para la relación en su momento y sí honestamente se vuelve súper se vuelve súper bonito el poder ser tú y poder crear un negocio que vaya alineado con lo que tú eres en todo tu esplendor o en todo tu des esplendor no sé si se diría así pero o sea con tus altos y bajos obviamente no estoy diciendo que yo todo lo que soy es bueno no o sea obviamente tengo muchas cosas que mejorar muchas cosas que seguir aprendiendo pero cuando estoy trabajando alineada con lo que yo realmente soy con lo que yo realmente vibro con lo que está Angie hoy por hoy trabajándose constantemente en su evolución definitivamente se vuelve más largo el camino no te voy a mentir se vuelve mucho más largo el camino pero es un camino que se vuelve mucho más grandioso porque sigues siendo tú sigues conectando se vuelve un estilo de vida el emprendimiento para ti o sea ya no es algo que es como parte de tu vida sino se vuelve un estilo de vida ¿a qué me refiero con esto? hoy justamente una amiga Vero me pasó un post donde habla al chico sobre que pasamos nuestra vida trabajando nos pasamos mucho tiempo nuestra vida trabajando quizás el 80% de nuestra vida trabajando ¿y por qué vas a dedicar el 80% de tu vida o el 60% de tu vida trabajando en algo que no te gusta? ¿por qué vas a dedicarle tanto tiempo a tu vida tratando de conseguir cosas cuando hoy por hoy puedes vivir en armonía haciendo las cosas que amas hacer? ¿por qué la recompensa al final no se siente tan bien cuando ya la obtienes? porque estabas esperando solamente la recompensa no te disfrutaste del proceso hoy estoy amando cada sentimiento cada emoción buena o mala o no tan buena de mi día a día estoy amando mis momentos de frustración estoy amando mis momentos en donde no me va tan bien estoy amando mis momentos en donde me va excelentemente bien y lo disfruto lo gozo porque sé que también es pasajero sé que también es momentáneo entonces quería comenzar este mes diciendo primero agradeciendo todo lo que viví hasta ahora las múltiples veces que he empezado desde cero de alguna manera las múltiples veces que me he encontrado con personas increíbles en el camino el mes de septiembre fue un mes precioso conecté con amigas conecté con amigos conocí nuevas personas amigos personas que de verdad siento que hay una conexión bonita personas que realmente siento que no sé si van a durar toda la vida o lo que sea pero en ese momento fueron las personas correctas de ese momento tanto octubre agosto perdón como lo que fue julio agosto y septiembre fue un trimestre de introspección de cambio de aceptación de muchas cosas que me hacen sentir súper bien y nace también muchas cosas dentro de mi negocio nacen obviamente más que nacer se establece muchas más bases de cómo realmente queremos hacer las cosas basadas en este tipo de personas que son de alguna manera incomprendidos locos soñadores multidisciplinarios personas que que les ha costado y que y que quizás no quieren hacerlo de la forma más mecánica o más persuasiva del mundo sino que simplemente quieren hacerlo de la forma más natural y fluida y desde su propio ritmo a su propio ritmo con su propio con su propia esencia ¿no? entonces sí me encanta lo que estamos haciendo en The Vibes Academy me encanta nuestro lema de one million of vibes es decir impactar la vida de un millón de personas a través de nuestros programas nuestros cursos nuestras formaciones los videos que estamos haciendo los podcast que estamos haciendo también obviamente nuestros mismos estudiantes que están creándose como infoproductores y demás estamos amando las sesiones de networking estamos amando el movimiento que estamos creando estamos amando absolutamente todo lo que estamos haciendo y las personas que están llegando a la comunidad que vibran realmente con lo que estamos haciendo se siente bien se siente natural se siente fluido se siente bonito se siente nada nada forzado de alguna manera y y estamos llegando a las personas correctas así que si tú formas parte de alguno de nuestros programas si formas parte de la Academia de Vibes Academy gracias de verdad por estar aquí gracias por confiar en nosotros realmente sabemos que tenemos programas que te van a ayudar a lograr lo que quieras pero si es desde el mindset si es desde la mentalidad si es desde el ser para poder hacer si es desde el agradecimiento la gratitud la energía desde Dios o en lo que tú creas que quieras creer en lo que sea que quieras creer perdón pero desde esa energía desde la vibración alta entendiendo que hay momentos donde vamos a vibrar bajito también y eso está totalmente bien permitieron sentir todos nuestros múltiples momentos por lo menos el 26 de septiembre yo salí triste o sea emocionadísima pero después fue como tristeza porque no sé creo que tal cosa tal cosa y al final no fue bien y al final fue par del proceso y me siento súper súper orgullosa de mí me siento súper súper orgullosa del equipo me siento súper orgullosa de los estudiantes me siento súper orgullosa de las cosas que estamos creando y haciendo en pro de realmente crear este movimiento tan bonito de realmente de impactar la vida impactar positivamente la vida de un millón de personas así que nada muchísimas gracias por escucharme sé que este podcast fue muy raro fue como muy reflexivo pero quería compartirte las cosas de primero que no es nada de la noche a la mañana segundo que puedes empezar cientos de veces igual nunca vas a empezar desde cero definitivamente porque siempre vas a tener la expertise siempre vas a tener la experiencia siempre vas a tener lo que sí y lo que no funcionó en su momento y hacerlo nuevamente te va a impulsar y cada vez vas o sea tenemos que entender que somos personas que siempre estamos evolucionando entonces nada a mi team los amo muchísimas gracias por ser mi team a mi team de a mis InfoVibes los amo muchísimas muchísimas gracias por confiar en nosotros y nada aquella persona que me esté viendo que no pertenece igual a la comunidad gracias por llegarte aquí gracias por llegar hasta el final vienen cosas súper bonitas vienen cosas llenas de amor y nada dios los bendiga y nos estamos viendo en el próximo episodio de diario diario de emprendedora bye bye los quiero un montón un montón un montón feliz último trimestre del año 2024 vamos a estar haciendo en octubre nuestro reto vale de de ser un productor vibes obviamente de 7 días este reto maravilloso aquí abajito te dejo la información porque si te por si te quieres registrar de una vez este reto es muy bonito porque nos vamos a enfocar nos estamos enfocando en que las personas si o si creen y lancen su primer curso digital es parte de el primer paso para poder crear un negocio digital de éxito basado en el método vibes que ya sabes cuál es nuestro método vibes y no sabes de qué va aquí te dejo una serie de vídeos para que lo puedas chequear y puedas aprender de nuestros tres pilares y bueno cuídense mucho se los quiero un montón y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio del podcast diario de una emprendedora un besote chau chau chau